Una misión oficial, comercial, que el gobierno impulsa. Viajamos con el subsecretario, el doctor Schiaretti, con 20 industriales. Vamos a la feria más importante en este momento de Europa, para Marco Polo, para hacer contactos, para bienes de capital o combinaciones de comercio entre los industriales argentinos e italianos. Ese es el objetivo principal. También estaremos reunidos con los arquitectos del resurgimiento de Italia, basado en la pequeña y mediana empresa. El objetivo es el crecimiento y por eso viajamos con este alto funcionario del Ministerio de Economía. ¿Conoceremos a su regreso a quién lo acompañará en la fórmula? Sí, yo ya he dicho que el día 22 estaría anunciando a mi compañero de fórmula. ¿Hubo nuevas conversaciones? ¿Están cerca del frepebo o no? No, conversaciones permanentes, pero la decisión camina por otros carriles. Yo estoy trabajando sobre un compromiso ético que deberán suscribir todos los dirigentes que me acompañen. Quien no esté de acuerdo con ese compromiso que será taxativo, que está vinculado con conductas con comportamientos que deben cumplir los dirigentes, lo primero que tengo que saber es si están de acuerdo con eso. Después recién, bueno, los invitaré a que me acompañen, a todos los que quieren acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.